Iván, querido, bienvenido a Signos Noticias, tanto Argentina como Colombia, a la emisora Signos. Primero, quiero saber cómo estás. Mi hermano, muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz, hombre, con la invitación. Para mí siempre es un placer comunicarme con ustedes, que siempre nos abren el espacio para poder aquí contarles todo lo que estamos ahí haciendo musicalmente. Bien. Iván, antes de empezar a hablar de música, de todo lo que estás haciendo hoy en día y demás, a todos los artistas estos últimos años le he hecho como primera pregunta la misma, porque considero que el artista es como cualquier hijo de vecino, le pasan las mismas cosas, sienten y sufren igual que cualquiera que esté mirando esta entrevista. Por ende, quiero saber cómo has procesado y cómo has llevado la pandemia adelante, cómo has tenido esos momentos que trajo la pandemia de encierro, cómo lo llevaste, cómo lo canalizaste, qué fue lo que pasó en la vida de Iván durante esta pandemia que todos vivimos. Bueno, mi hermano, sí, sí, de verdad que tocaste un punto muy importante porque nosotros los artistas somos gente común y corriente, gente del común que sufrimos igualmente como todo el mundo durante la pandemia. Creo que sufrió bastante como un poco de depresión, un poco de ese encierro, ya que somos personas activas que siempre estamos ahí como viajando, siempre estamos en ciudades, en países, llevando nuestra música. Así que, bueno, creo que fue un golpe muy fuerte, sobre todo para la industria musical, que, bueno, sin conciertos, casi dos años enteros. La primera parte de la pandemia sí estuvo un poco, como te contaba, con ansiedad, un poco de estrés. Todo esto ha acumulado, pero bueno, afortunadamente nos refugiamos mucho en los estudios de grabación, empezamos a crear mucha música, que ahí fue donde salió mi primer sencillo musical durante la pandemia. Bien, Iván, contame un poco, digamos, a ver, muy resumido, pero sabemos un poco de la historia que trae la familia, pero contame un poco cómo tomas la decisión de si dedicarte a la música y no ir por otro lado. Bueno, yo vengo de una cuna musical, de una familia musical donde casi todos se dedican a la música desde muy temprana edad. Yo creo que nací ahí, desde que nací siempre veía a mi padre, el maestro Iván Calderón, que es un reconocido productor de música vallenata en Colombia. Siempre lo veía ahí en los estudios, siempre lo veía rodeado de artistas. Creo que me llamó la atención desde muy temprana edad, porque yo siempre estaba ahí en los estudios, estaba con él, y siempre me veía a los artistas pasar por ahí, me causaba muchísima admiración, me causaba muchísima admiración. Pero bueno, yo creo que uno cuando está muy joven, de pronto no ve como más allá de normal, hice mis estudios normal, hice una universidad, hice una carrera. Pero bueno, yo pienso que cuando uno lleva esto en la sangre, cuando uno siente la música, yo pienso que te termina otra vez ahí encaminando, y eso fue lo que me sucedió a mí, volví otra vez a buscar la música. Y bueno, ya hace más o menos unos 6, 7 años vengo haciendo música, pero bueno, hasta el momento fue que decidí como realmente hacer un proyecto y lanzarlo. Bien. Iván, contame un poco, en algún momento que has hecho música estos últimos 6 años, que has estado metido en la música, ¿te pesó el apellido en algún momento? ¿Te fue difícil llevar la historia musical que tiene la familia? Bueno, sí, sí, la verdad, es complejo, es complejo, porque es un peso que cargas siempre, y no es lo mismo un ejemplo de, bueno, un artista nuevo, a decir, bueno, este es el hijo del maestro Iván, de ese hermano Daniel Calderón. Pienso que es una responsabilidad muy grande, una responsabilidad muy grande. Cada que me monto en un escenario, cada que estoy con el grupo actualmente, estamos en gira por acá, en Estados Unidos, una gira de 10 presentaciones aquí todo el mes de abril, y bueno, cada que me monto ahí siento esa presión, pero bueno, también siento ese apoyo, ese apoyo de ellos hacia mí, y bueno, eso es lo que lo hace a uno también, sacar todo eso adelante. Bien. Iván, contame un poco, para la gente que todavía no ha tenido esa suerte, de escucharte y conocer lo que haces, ¿cómo es el proceso de decir esta letra sí, esta letra no, por este lado musical sí, por este lado musical no? ¿Cómo es todo ese proceso que tenés al momento de elegir música? No, es un proceso bastante complejo, es un proceso muy complejo. Nosotros, cuando nos metemos a los estudios, a escoger un sencillo, hacemos más de 50 canciones, de todos los tipos, de desamor, de amor, de peleas, de todo lo que se vive en el mundo. Arreglamos las canciones, la mostramos a la gente de los medios, de la gente de la radio, de la gente del común. Es un proceso realmente bien, bien, bien complejo. No es solamente que grabamos una canción, y bueno, está la canción, y nos vamos para la calle con la canción. Yo creo que eso es un proceso bastante grande, y bueno, yo creo que nosotros somos un poco afortunados que tenemos ahí los estudios propios, y estamos todo el tiempo ahí. Ese es nuestro salón de experimentos. Ahí estamos el tiempo. Bien. Iván, contame un poco cómo nace Fracturado, un poco de qué se trata, y si el Fracturado sos vos o es Daniel. Bueno, es una canción, es vivencia, vivencias que pasan día a día. Mi padre, en la autoridad, la escribió mi padre. Segundo, un día normal estábamos ahí un poco, nosotros como con un poco de resaca, y con guayabados un poquito, y mi papá llegó con la guitarra, llegó con su guitarra, y empezó a tararear ahí el coro, y bueno, nos llamó inmediatamente, yo con Daniel nos llamó la atención, ¡qué buena canción! Así es como que nace la música, la música nace muy compleja, muy, perdón, muy simple, con una guitarra, con una melodía que se te viene a la cabeza, un pedacito de letra, y ya se va haciendo algo complejo, se va conformando, y bueno, nació la canción, Daniel inmediatamente me dijo que sí quería ser parte de la canción, y bueno, yo pienso que ambos estamos fracturados, yo pienso que todos pasamos por un momento donde las relaciones a veces no se dan, a veces se vuelven monótonas, a veces se acaban, y bueno, uno decide, como bueno, ya aquí no hay nada, vamos cada uno por todos lados, yo pienso que a todos nos sucede en algún momento en nuestra vida. Bien, ¿cómo canalizás y cómo aceptás la aceptación del público, el éxito que ha traído Fracturado, que ese éxito también trae una nominación, un premio, ¿cómo lo haces en el momento que estás en este momento de gira en Estados Unidos, se termina un show, bajas del escenario, de la tarima, te metes en la habitación del hotel o de la casa, donde estés, todo eso, ¿cómo lo canalizás y lo aceptás? No, bueno, yo como te digo, somos gente normal, somos gente normal también, sufrimos desde, nos cansamos, a veces nos agotamos bastante, pero bueno, yo pienso que lo más bonito es ver que una canción tuya, la gente la canta, la gente la pide, la verdad, a nosotros nos ha sorprendido, principalmente a mí, la aceptación de esa canción, en pocos meses se ocupa en los primeros lugares a nivel radial en Colombia, nos nominaron a unos premios haciendo una canción nueva, con muchísimos artistas de hace años de talla mayores, y bueno, para mí ya solamente estar nominado ahí es una ganancia, es una ganancia. pienso que todos los días estamos pegados ahí primeramente a Dios, y siempre estamos renovando energía, siempre estamos en conciertos, vamos al hotel, como decís tú, descansamos, nos relajamos, y bueno, seguimos todo el tiempo ahí detrás de lo que estamos haciendo. bien, Iván, te voy a sacar un momento de la música, y te voy a pedir un mensaje, una reflexión, algo, si yo te digo, basta el racismo, basta la discriminación, basta el maltrato en cualquier tipo de situación, basta el bullying, y hoy agrego, lamentablemente, basta la guerra, ¿qué mensaje, reflexión podrías hacer, para que la gente que esté mirando esta entrevista, te escuche? No, mira, básicamente, bueno, la gente que tiene la oportunidad de salir mucho del país, nosotros vemos muchísimos conflictos, muchísimas cosas, yo pienso que, todos somos seres humanos, competitivos, yo pienso que siempre tenemos que pensar en lo bueno, a traer todo lo bueno, con nuestra energía, pienso que este mundo es muy cortico, la vida es muy corta, como para desgastarnos en otro tipo de cosas, o hacer daño, o generar cosas que no suman, yo pienso que el mundo es para ser feliz, para ser hermanos todos, para juntarnos todos, y crecer todos. Bien, y la otra pregunta, que tiene que ver con la música, pero siempre hago la aclaración, no voy a ninguna connotación política, porque es lo que menos me interesa, pero sí, a favor de la música, y del arte en su totalidad, si tienes la posibilidad, cuando estás en Colombia, de encontrarte con el alcalde de tu ciudad, con un gobernador, un ministro, o el mismo presidente, y tú dices la posibilidad de darle una sugerencia, una opinión, o pedirle algo para que ayuden a los músicos, y a los artistas que realmente necesitan una ayuda, y que todavía, pospandemia, no están viendo la luz al final del camino, para decir, hay una posibilidad de volver a una, entre comillas, normalidad, que conocíamos antes de pandemia, ¿qué, vos qué, qué harías en esa situación? Bueno, la verdad, la verdad también soy un poco aislado, de los temas políticos, pero bueno, tenemos que ser realistas, que, que hay gente que, que nos gobiernan, y son los que toman las decisiones del país, y bueno, quería aprovechar para contarte que Colombia es uno de los países que menos apoyan a los músicos, uno de los países que nosotros durante pandemia nunca nos ayudaron absolutamente en nada, nunca dijeron vamos a hacer un plan para, para ellos, vamos a, nunca nos dieron en cuenta en nada, y bueno, yo pienso que nosotros estamos de pronto en otro punto, donde estamos en una institución que ya es conocida, que ya ha hecho su, su, su trayectoria, pero bueno, hay mucho, mucho, mucho talento, mucho talento, mucho talento en Colombia, mucha gente que quizás no tiene esa misma oportunidad, bueno, yo le diría que, de pronto también pensar un poco en los que vivimos del entretenimiento, en los que vivimos de hacer música. Bien, Iván, redes sociales, plataformas digitales, donde la gente te encuentre, te escuche y te vea. Bueno, ya estamos ahí, me pueden seguir en el canal de YouTube, como Iván Andrés Calderón, a mí el Calderón y los gigantes, ya tenemos el video fracturado, ya tiene más de dos millones y medio de visitas, va súper bien el video, estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, Amazon, en Instagram, estoy como Iván Andrés Calderón, en Facebook, también muy fácil eso, mejor dicho, estamos ahí en todas las plataformas. Bien, bien, y por último, te pregunto, ¿un sueño o deseo que tengas ganas de cumplir? El primero que se te venga a la cabeza. Bueno, yo quiero, deseo que todo el día me llevo, antes de irme a la cama a dormir, es que, que mi música llegue a mucha gente, que llegue a muchos oídos, llegue a muchas personas, que trascienda barreras, que realmente sientan lo mismo que sentimos nosotros, cuando grabamos una canción, cuando nos metemos en los estudios, o sea, que cautiva a la gente. Bien, Iván, te abrazo a la distancia, te mando un fuerte beso, gracias por tu tiempo, Signos es tu casa, y lo que necesitas, estaremos a la orden. Mi hermano, muchas gracias ahí en Signos, ahí, por esa gran entrevista, y la verdad, me sentí súper bien, y bueno, agradecido contigo, espero conocerte pronto, claro, y por allá, promocionar y todo, claro. Por supuesto, que si te venís a Argentina, un buen asado argentino, un buen vinito, y como, una parrilla, tal cual, y como un buen, y como buen colombiano, te pido el café, para después de comer. Sí, sí, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Iván, gracias. Igualmente, cuídate mucho.